la atención. Da igual que el plato sea ligero y delicado o potente y valiente. Los sabores deben ser precisos y claros. Y para eso hay que sacar el máximo sabor a los ingredientes. Hoy tenemos unas recetas vibrantes y poderosas. Apriétense el cinturón porque llegan mis mejores recetas para desayuno, comida y cena. Fáciles y con sabores atrevidos. Para empezar, un desayuno potente. Croissanes, rellenos de mergués y fontina. El sabor es increíble. Para la comida, una sopa mexicana picante. Sean valientes, pero precavidos. Servida con nachos y salsa pico de gallo. Maggie, para cenar pondré el mundo en orden con mi hija mayor, Megan. Eres insufrible. Soy insufrible. Prepararemos uno de sus platos favoritos, pato asado churruscado con tortitas y salsa de alubias negras. Como es tu favorito, puedes prepararlo tú. Seguido de una tarta tatán de plátano especiado. Estas son mis mejores recetas para un día con unos potentes y atrevidos desayuno, comida y cena. Empecemos con un desayuno que seguro que nos despierta. Croissanes, rellenos de mergués y fontina. Potente y atrevido. Cuando vivía en Francia, estuve allí tres años, una o dos veces a la semana me daba el capricho de un desayuno extraordinario. Lo primero estas bellezas, mergués, baratas, pero increíblemente sabrosas. Comenzamos con una sartén bien caliente. Ponemos las mergués. Se trata de una salchicha especial. No hay que añadir nada. No necesita chile. Solo un toque de sal y pimienta. Se pueden oler las especias. Comienzan a liberar su maravilloso y sabroso aceite. Añadimos un par de dientes de ajo picados en láminas finas. Extendemos el ajo por la sartén. Cambia inmediatamente de color. Toma un precioso color oscuro y dorado. Suavizamos un poco el picante con perejil. El tallo de las finas hierbas como el perejil y el cilantro se puede usar para proporcionar sabor mientras se cocina, pero las hojas se deben añadir justo antes de servir para proporcionar el máximo color y fragancia. Y terminamos con arcaparras. Asombroso. Y precioso. Ahora cogemos el croissant. Tiene exactamente 24 horas, así que está crujiente por fuera. Y cortamos la tapa. Es una receta fantástica para aprovechar croissanes que hayan quedado del día anterior. Sentía rabia cuando veía a los cocineros franceses tirar croissanes. Yo lloraba y pensaba, oh Dios mío, ¿tenéis idea de todo el sabor que estáis tirando? No hay que limpiar la sartén. Introducimos el croissant y rebañamos los maravillosos sabores que se han ido formando dentro. Magnífico. No olvide las tapas. Ahora introducimos los dedos pulgares en el croissant. Les quiero enseñar a hacer una pequeña bolsita y a manipular el croissant. Ahora es cuando se pone emocionante. Mezclamos las alcaparras, el ajo y las salchichas. Miren qué color tiene el maravilloso y sabroso aceite. Ahora un poco de queso. Pero no un queso cualquiera. Queso fontina. Es el número uno de los quesos para fundir. Y como es un queso muy graso, hay que cortarlo más fino que si fuera una trufa blanca. Proporciona un agradable sabor salado, ligeramente ahumado. Un toque de pimienta, un poco de sal y colocamos estas maravillas en la bandeja. Y 30 segundos justos al grill. Ya los tenemos. Crujientes y llenos de sabor. Ponemos la parte superior. Y para mí es como volver a estar en París. Solo que ahora no tengo que compartirlo con los franceses. Mi desayuno potente por excelencia. Croissanes rellenos de mergués y fontina. Una forma estupenda de empezar el día. No hay que tener miedo de experimentar con nuevos sabores en la cocina. Unos cuantos ingredientes clave pueden marcar la diferencia. Observemos con atención algo que usaremos más tarde. Los granos de pimienta. Puede que sean pequeños, pero sean del color que sean, son uno de los pesos pesados de la cocina. A excepción de la rosa, todos los granos de pimienta son los frutos de la misma planta. Así son cuando se recolectan y es el procesado lo que determina su color y su gusto. Hoy utilizaré la intensa negra y la perfumada rosa. Para añadir un toque atrevido a mi pudin. Para cenar voy a cocinar pato. Muy popular en la cocina china. Esta ave puede que sea menos jugosa que el pollo, pero su sabor intenso hace que su carne sea muy, muy apreciada. Silvestre o de granja. La carne de pato está repleta de proteínas, vitaminas y nutrientes esenciales. Voy a asar uno a fuego lento para mi receta de pato asado churruscado con tortitas. Los chiles son un ingrediente fabuloso y mi favorito es chipotle. Los chipotles comienzan su vida como pimientos jalapeños. El proceso de secado y ahumado proporciona un intenso sabor ahumado que equilibra el picante. El chipotle seco se puede comprar en pasta, polvo o completo, que es como lo voy a usar para hacer mi atrevido almuerzo. Hay chiles de todas las formas, tamaños y nivel de picor y se utilizan en todo el mundo, pero si hay una cocina que los ha convertido en una forma de arte es sin duda la cocina mexicana. Son expertos en formar capas y capas de sabrosos y deliciosos chiles y especias. Mi almuerzo atrevido por excelencia es la sopa picante mexicana. Es sana, deliciosa y potente. Y si se sirve con nachos y una salsa maravillosa, es una comida completa. Empiezo con cebolla roja, finamente picada para la sopa. Vamos dejando que coja calor. Esto es chipotle. Son ahumados, sabrosos, no tienen etiqueta de alarma, pero son deliciosamente picantes, así que sea valiente, pero precavido. Una cucharadita de comino tostado. Orégano seco. Comenzamos a calentar las especias. Con el calor veremos que los chiles comienzan a exudar. Delicioso. Ajo. Hay que ser generoso con el aceite porque ayuda a suavizar el chile. Ya tenemos la cebolla y el ajo friéndose. Vamos a equilibrar el picante del chipotle con azúcar. Bajamos el fuego y comenzamos a caramelizar el azúcar y el chile. Desprende un aroma asombroso. Ahora freímos una cucharada de puré de tomate y añadimos una lata de tomates cortados, alubias rojas cocidas y caldo vegetal de pollo hasta cubrir. Los sabores fuertes y atrevidos me resultan fascinantes, porque en los restaurantes tengo que controlarme, no puedo volverme loco. Así que cocinar estos platos en casa es una especie de liberación. Los chiles, sobre todo cuando están secos, van exudando y liberando picante mientras se cocinan. Así que cuanto más tiempo cocines el plato, más picante estará. Todavía no está tan potente como hace falta. Dentro de 5, 6, 7 u 8 minutos estará más fuerte, más picante y más rico. Levamos a punto de ebullición y cocinamos unos 15 minutos. Mientras el chile se calienta y va soltando su sabor, voy a ponerme con unos nachos rápidos y crujientes y una fabulosa y fresca salsa a base de tomate, que en México se conoce como pico de gallo. Empezamos por cortar en dados pequeños 3 tomates crudos, unos 2 chiles jalapeños sin pepitas y media cebolla roja. Después picamos un buen puñado de cilantro fresco. Añadimos el zumo de 2 limas, sal y pimienta y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Para hacer los nachos, frotamos un poco de aceite de oliva en tortitas finas grandes de trigo, compradas en la tienda. Espolvoreamos con pimentón ahumado y lo esparcimos suavemente. Cortamos las tortitas en triángulos y los extendemos sobre una fuente de horno. Los cocinamos durante 3 o 4 minutos en el horno precalentado a 180 grados hasta que estén dorados y los dejamos enfriar. Para completar mi comida mexicana, tengo que terminar la deliciosa y fragante sopa picante. Ya tenemos el picante. Se nota perfectamente. Y ahora, el proceso de suavizado. Los mexicanos son expertos en crear capas y capas de sabor con deliciosos chiles y especias. Pero también son expertos en atemperar el sabor de sus platos con ingredientes que los suavizan, como el aguacate, la crema agria y el queso. Por eso se puede comer tanto chile. Una cucharada de sabor picante y, de pronto, aguacate. Es como colocar un apagafuego sobre los chiles. Para contrarrestar más el picante del chile, los mexicanos usan un queso cremoso agrio que se desmenuza. Yo estoy espolvoreando Lancashire, que es un buen sustituto británico. Y al final, pero no por eso menos importante, cilantro fresco. Una deliciosa sopa mexicana picante. La servimos con los nachos y la salsa pico de gallo. Una mezcla magnífica de texturas, capas, picante y cremosidad. Potente, atrevida y deliciosa. Megan, a continuación, lo siguiente en el menú es la cena. Y con mi hija mayor Megan, queda claro que de tal palo, tal astilla. Estoy impresionado. Ten cuidado con los dedos. Que sí. Prepararemos uno de sus platos favoritos, pato asado churruscado con tortitas y una atrevida salsa para untar de alubias negras. Hace falta un poco más de pato. Imitar tatatán de plátano demuestra que las adolescentes se pueden volver tan locas por la comida como se vuelven por los chicos. Uno de los secretos para preparar fantásticos platos en casa es ganar confianza a la hora de usar sabores fuertes. Todas las recetas necesitan estar equilibradas, pero no duden en utilizar hierbas y especias para que la comida resulte más alegre y emocionante. Esta es mi cena potente y atrevida, definitiva, una receta que llama la atención. Como ayudante de cocina, cuento con mi hija mayor, Megan. Pato asado churruscado con tortitas y el toque de una salsa para untar de alubias negras. Megan. ¿Sí? ¿Me ayudas con el pato? Es tu favorito. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué tal tu novio? Vale, me marcho. Venga ya. Eso te ha despertado, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta del pato? La salsa para untar. La salsa para untar. Me encanta. Empecemos por meter el pato en el horno. Pon un poco de sal y un poco de pimienta. Gracias. Un poco de cebolleta, ajo y jengibre. ¿Para qué crees que ponemos estas cosas? Para sazonar y dar sabor. ¿Por qué pones unos pedazos tan grandes? Van simplemente dentro. No los vamos a usar para la salsa, dan mucho sabor. ¿Qué es esto? Anís estrellado. Anís estrellado. Ponlo dentro. Así, mientras el pato se dora por fuera, se crea un aroma realmente agradable dentro. Lo metemos bien. Para especiarlo, lo frotamos con cinco especias chinas. Sí. Como si lo estuvieras amasando. Bien. Asegúrate de cubrirlo todo. También las alitas, incluso por debajo. Como te hacía a ti cuando te bañaba. Te enjabonaba las manitas. Ya sé que eso fue hace mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya lo sé. Ya está bien especiado. El pato suele tener mucha grasa. Sí. Así que vamos a poner este apoyo. Lo ponemos ahí. Al asarse a fuego lento, queda churruscado por fuera y la grasa se derrite dentro de la pechuga. Así quedará sabrosa y jugosa. Sí. Ya tenemos el pato dentro. Tres horas y media a 160 grados. Has dicho que lo que más te gusta es... La salsa para untar. Porque es tu elemento favorito. Combina muy bien con el pato y hace que sea muy sabroso. Ya que es tu elemento favorito, prepárala tú. Yo no voy a hacer nada. Lo primero el ajo. Ahí tienes uno. Eso es. Buena chica. Ten cuidado con los dedos, por favor. Siempre tengo cuidado. Bien. Qué rápida eres. Ten cuidado con los dedos. Que sí. Cuidado con los dedos. Despacio, despacio, por favor. Tengo 14 años. Ya es suficiente. Una cucharilla de aceite de oliva. Dentro de unos años te enseñaré a conducir, además de a cocinar. Qué emocionante. Tú y yo en un coche. Qué miedo. Echa el ajo. El pato asado tradicionalmente se sirve con salsa hoisin, pero a mi descendencia le encanta la fuerza y el atrevimiento adicionales de la salsa de alubias negras. Estupendo. Megan y yo añadimos salsa de soja. Y finalmente, para conseguir el toque agridulce clásico chino, vinagre de arroz y miel. ¿Te parece bien el sabor? Está muy bien. Se notan todos los sabores. La salsa para untar está lista. Y el pato en el horno. Empecemos con el postre. Una asombrosa tarta tatán. ¿Son granos de pimienta rosa? Son granos de pimienta rosa. Saben muy bien. No se parecen en nada a los de pimienta negra. Muy dulces, ¿verdad? Muy dulces, muy afrutados. Los granos de pimienta rosa proporcionan dulzor. Los de pimienta negra, picante. ¿Qué es esto, cielo? Vainilla. Es uno de los postres más fáciles de hacer del mundo. Y uno de los más deliciosos. Se parece a la clásica tatán de manzana o pera. Pero los plátanos se caramelizan con granos de pimienta y vainilla. Seguro que está riquísimo. Dios mío. Increíble. Bien, vamos a hacer el caramelo. Empezamos con la sartén fría y aplastamos en ella la mantequilla. ¿Por qué haces eso y no dejas que se funda de manera natural? Quiero que la mantequilla se mantenga fría y fijar en ella los plátanos. Vale. Luego haremos el caramelo y a la vez caramelizaremos los plátanos. Ah, entiendo. Adentro con eso. Vainilla. Semillas de vainilla y también las vainas. ¿Está lista la pimienta? Sí, está machacada. Buena chica. Espolvoreala sobre la mantequilla. ¿Así sin más? Así sin más. Estupendo. Y ahora con mucho cuidado. Espolvoreo azúcar por encima. ¿Haces todos del mismo tamaño? Más o menos del mismo tamaño. Los clavamos en la mantequilla. Quiero que el plátano quede muy caramelizado. Metemos unas rodajas en los huecos. Si los apiñas así, impides que se muevan por la sartén. No se mueven nada. Nada. Vale. Ya está todo en su sitio. Espolvorea pimienta por encima del plátano. Así habrá sabor en el caramelo, por arriba y por abajo. Estupendo. Hojaldre. El hojaldre es difícil de hacer y requiere tiempo. En casa siempre lo compro listo para usar. Para conseguir el mejor sabor y textura, use el de mantequilla y mantenga la masa refrigerada hasta el momento de usarla. Ahora es cuando se pone emocionante. Usando los dedos, se presiona el borde para que quede fino. Hazlo por mí con mucho cuidado y deprisa, porque el calor de tus dedos puede fundir la masa. ¿Para qué hacemos esto, papá? Para que quede fina y poder meterla por debajo. Ahora, con una cuchara, levantamos el plátano y lo metemos por debajo. ¿Ves? Levanto el plátano. Como un paquete. Como un paquete. Al estar muy fino el borde de la masa, es muy fácil meterla por debajo. Sí. Por eso la hemos aplastado. Lo haces muy rápido. Tengo que hacerlo muy rápido, porque si no, la masa se funde. Como ves, no uso nada cortante. Porque podrías cortar la masa. Exacto. Mira qué cerrado queda. Encendemos el gas y se empieza a caramelizar. Esos tres agujeritos son importantes. Si no agujereáramos la pasta... Se crearían burbujas de aire. Se crearía mucho vapor y la masa no se haría. Quedaría muy empapada. Entiendo. Es muy importante. Se está formando el caramelo. Vamos a trabajarlo. Agitamos un poco. ¿Cómo haces para ver el caramelo a través de la masa? Mira lo que ocurre al inclinar la sartén. Ah, sí. Se escurre por debajo, ¿lo ves? Sí, lo veo. Ahora la masa se está agarrando al plátano. Así, cuando le demos la vuelta, tendremos una especie de guante lleno de plátanos caramelizados. Fíjate. Mola mazo. ¿Mola mazo? ¿Mola mazo? Ah, que te gusta mucho. Ven aquí, pequeña. Eres insufrible. Soy insufrible. Y pronto será tu cumpleaños. 15. Acabo de darme cuenta. Cuando yo cumpla 50, tú cumplirás 18. Perfecto, deberíamos hacer una fiesta conjunta. Sí, me encantaría. De 12 a 4 para los viejos. Comer a las 12. De mediodía a las 4, para que los viejos puedan irse a dormir. Venga, por favor. Los jóvenes seguiremos. Por favor. Perfecto. Ahora es cuando me emociono. Mira el color del caramelo. Vuelvo a inclinar la sartén. Mira qué oscuro está ahora. Sí, está mucho más oscuro. No ha tardado mucho. No ha tardado nada. Está casi listo para el horno. Pero antes de meterlo, sacaré el pato. ¿Qué tal va el pato? Churruscado. Y delicioso. Mira lo churruscado que está. Está muy crujiente. Ocurre cuando se hace a fuego lento. 20 minutos para que repose el pato. Y 20 minutos en el horno a 190 o 200 grados para la tarta tatán de plátano. Es el momento de preparar una ensalada rápida de hoisin y pepino para las tortitas del pato churruscado. Para el aliño mezclamos salsa hoisin, vinagre de vino de arroz, salsa de soja, una pizca de aceite de sésamo y para darle un toque picante asiático, jengibre fresco rallado. Para la ensalada, corto cebolleta en tiritas muy finas. Pelamos un pepino y lo cortamos en tiras finas y troceamos un par de cogollos. Sazonamos y removemos esta ensalada fresca y crujiente con el riquísimo aliño hoisin. Una combinación que nunca falla para que los niños coman verduras. ¡Guau! Mira cómo está caramelizando la masa. El caramelo está muy oscuro. Vamos a darle la vuelta. Vuelvo a encender el gas para que se suelte. Si le das la vuelta y no está suelto, se quedarán pegados algunos plátanos. ¿Ves que empieza a dar vueltas? Sí, se mueve con facilidad. Se mueve con facilidad. Ha llegado el momento de la verdad. Sabrás si tu padre es el mejor cocinero del mundo. ¿Preparada? Sí. ¡Guau! ¡Bum! Mira la vainilla. Delicioso, ¿verdad? Tiene un aspecto fantástico. Y huele muy bien. Bien. Tarta tatán, pato churruscado, salsa para untar, ensalada de pepino. ¿Puedes llevar esto y tu salsa para untar? Lo llevaré. Gracias. Yo llevaré el pato. Que no se te caiga. Lo prometo. Ya estamos. Mi cena potente, atrevida y perfecta. Pato asado churruscado con tortitas, ensalada con aliño hoisin y un fantástico extra, la salsa de alubias negras, la favorita de Megan para untar. Todo listo. Estupendo. Holly, me parece que necesitas un poco más de pato. ¿Tienes hambre, Hol? Sinceramente, es como un burrito.